Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Para esta ocasión vamos a preparar unos deliciosos aperitivos muy fáciles y rápidos. Lo haremos con masa de hojaldre. Vamos con la receta. Cortamos la espinaca lo más pequeño posible. Vaciamos en un cuenco. Añadimos el queso crema y sal al gusto. Mezclamos muy bien y reservamos. Extendemos la masa de hojaldre, de preferencia que sea cuadrada. Vamos a cortarlo de la siguiente manera. Dos tiras del mismo tamaño. Y la que esté más ancha la vamos a reservar para el siguiente aperitivo. Rellenamos con la preparación de espinaca, dejando los bordes para poder cerrar. Rellenamos con la preparación de espinaca, dejando los bordes para poder cerrar. Hacemos lo mismo con la siguiente lámina. Enrollamos con mucho cuidado. Vamos a cortar según el tamaño que busquen. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Colocaremos en una bandeja, papel vegetal. Y vamos a ir sellando los bordes, para que no se nos vaya a salir el relleno. Seguimos con el siguiente aperitivo. Seguimos con el siguiente aperitivo, colocamos jamón york. Continuamos con el queso. Y vamos a enrollar haciendo presión. Las diapositivas. Veamos. Y vamos a cortar. Ahora vamos a cortar más o menos de un centímetro de ancho. Colocamos también en la bandeja. Si gustan lo pueden dejar tal cual, o si no introducir unos palitos para que queden como piruletas. Vamos a pasar con una yema de huevo para darle más sabor y color. ¡Gracias! Opcional podéis añadir sésamo por encima. Llevamos al horno por 15 minutos o hasta que estén doraditos. Pasado este tiempo retiramos y servimos. Están riquísimos y como habéis visto es muy sencillo de preparar. Hasta aquí la receta de hoy, espero que te haya gustado y si es así comparte. Gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!